Bueno y ahora pasamos a temas medioambientales y es que durante el programa Casa Abierta el gobernante Salvador Sánchez Serén recibió en la residencia presidencial a representantes de diferentes organizaciones comprometidas con la restauración y preservación del ecosistema. Estos eventos son más un encuentro, un encuentro en familia. Durante el encuentro el presidente Salvador Sánchez Serén destacó que los retos como país son grandes para la restauración y preservación del ecosistema. Y lo que debemos de tener siempre fe y confianza es que la participación de la ciudadanía es fundamental. El mandatario señaló que la participación de las comunidades, las organizaciones vinculadas al tema de la tierra tienen un compromiso partiendo del trabajo que realizan y la capacidad organizativa que ejecutan. Es organización de ciudadanos está en función de estos proyectos que ustedes desarrollan. En la actualidad el gobierno está restaurando 100 mil hectáreas pero es un millón las que están afectadas por lo que los esfuerzos están destinados en las zonas que más necesitan preservarse como los manglares y en el llamado corredor seco que fue el que resultó más golpeado con las sequías en los últimos años. Y tenemos que también aplicar todas estas técnicas de restauración que ustedes están poniendo en práctica en el país y también tenemos que garantizar que los lugares donde recarga acuífera también sean reforestados. No solo pensemos en generar inversión sino que pensemos también que el agua es un derecho humano y el señor presidente lo decía en día de hoy, cuántos municipios no tienen agua y si nosotros no aplicamos esos conocimientos ancestrales, ¿qué va a pasar de nosotros? Juliana Ama, habitante de Izalco y miembro de la mesa indígena del medio ambiente reiteró el llamado a poner en práctica los conocimientos ancestrales en la restauración del ecosistema salvadoreño. Al estudiar cómo eran las costumbres, las tradiciones y las creencias de nuestros antepasados, eso da mucho gusto de ver esa armonía, esa cosmovisión que ellos han aplicado y ese es el reto de la mesa indígena instalada. Los representantes de las organizaciones asistentes reafirmaron su compromiso en continuar compartiendo sus experiencias en la ejecución de proyectos de preservación y restauración del ecosistema. Al tiempo que el presidente Sánchez Serén reiteró el apoyo gubernamental y de la cooperación internacional.